Música Saque pareja, saque pareja Gracias mi amor, gracias Me hace el favor y le echa pan a ese joropo para ver que es lo que es Gracias maestro Guerrero, gracias Mi admiración para usted, para mi hermosa Zuri Música Ahí si me subo, pues deja los baila tranquilos Música Ay, de nuevo aquí está la criolla pegando un grito amaranto potente y bien melodioso Con arpa, maraca y cuatro Vine por la decisión de apoderarme del patio Demostrando calidad con lo recio de mi canto Vamos a ver si esta noche mi actuación no tiene impacto Porque en esta competencia de punta a punta yo mato La puerta detrás que está abierta pero después que yo paso, paso segundo y tercero Porque después yo la tranco, conforme se porque hoy con el primero yo arraso Y cuidado como me llevo los precios de un solo trancaso Mi público está conmigo también, mi Diosito Santo Y el jurado por supuesto, que conoce que yo canto Y que tengo versación como pa' montugabasto Déjeme ese abrazo al arpa, que se escuchen los brazos Que esta noche la tarea la saco ¡Sí! 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 ¡Sacude lo que tiene arena Andrea Mesa! Mi vida al fin te conozco en persona, qué hermosa Más bella, más bella que en las redes sociales Preciosa ¡Échale ahora por carajo! ¡Sí! ¡Échale cuatro marco! ¡Échale bajo alas, ahora sí! ¡Échale bandona guerrero! ¡Échale capachos a risa! ¡Échale jorazo! ¡Mi amor preciosa! La negra más bella que tiene el casonare Hermosa Ay, yo canto, joro por recio Desde que estaba muchacha El pasaje sabanero Al nacer me abrió los brazos Lo que se me lo enseñó La pura esencia del campo Con el folclor de mi llamo De niño y firme un comparato Y le hice un juramento en la pata A un quiebrajacho De no abandonarlo nunca Y poner su nombre en alto Por eso es que mis canciones Son de un estilo muy grato Repletas de melodías Y croyas como el curraco Ese es el estilo mío Por el que he luchado tanto Cuando las buenas me oyeron Por poco les da mi infarto Pero tranquila familia La corra y puse tanto Que cuando usted está apurada Ahí es cuando yo descanso Acuñe y eche por delante Y aguanteme que yo aguanto Y escúchame a mi contraria Los premios están escasos Porque este primer lugar Me lo llevo pa' mi rancho